¿Conocen en la plasta cabezas? Primero te destroza los alveos, los dentarios. Después la mandíbula. La masa encefálica empieza a salirte por la cavidad de los ojos y por el cráneo. Un horror la tortura, che. Pero el tema acá no es la tortura, sino que aprendan. ¡Nanay, nanay, señor! ¡Torture! ¡Doble turno, sin piedad! Para vos también, che. ¡Dos mocosos se te escapan! Una distracción, señor. ¿Perdón? ¿Otra distracción? El mandrilcito se escapó del orfanato. Parece que quiere conocer el escorialcito. ¿Cuál era la idea? ¿Casarse? ¿Escapar? ¿Eso era? No sé ni cuándo ni cómo, pero de acá nos vamos a ir todos. ¡Un Cristo redentor! ¡Un revolucionario! ¡Un mártir sin pena ni gloria! ¡Un inconsciente! Celda de castigo, Tiri. Sí, señor. Si va el bollo, don Marto. ¡A callar! Gitana promiscua. Vamos, vikingo subversivo. Monito, vamos a seguir con nuestra linda charla, ¿eh? Vamos. ¿Qué? ¡Opa! Me escapé del cole. ¿Cómo? Que me escapé del cole. No, mamá, ¿te podés bajar, por favor? Me vas a quebrar la columna, mamá. Te podés bajar. Ahí está. ¿Cómo que te escapaste del cole? Me tenés que ir a estudiar, no te podés escapar, no te podés ratear, está mal. ¿Vos también te rateaste, o no? Yo un montón de veces. Contá de la vez que me rateé, te acordás que me fui. No, 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 está bien, no está bien, tenés que estudiar. Estaban esperando. Sí, sí. No, 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 pasábamos. ¿Cómo no? ¿Qué pegás? Sí, te estábamos esperando porque sabíamos que te ibas a hacer la rata. Entonces pensamos los dos en llevarte a pasear. ¿Qué vamos? No, pará, pará. Ahora estoy dudando, tengo una duda. Una duda, duda, duda si llevarte al parque de diversiones, al museo. Vamos a todo, vamos a todo, vamos a todo. Bueno, vamos a todo, vamos a todo. Ay, ay, me tiró, mami, eh, me tiró. ¿Pero vos te estuviste con Jasmín? No, no, man, yo donde pongo el ojo pongo la bala, ¿entendés? No soy como vos un romántico, un quedado. ¡Basura, lo cuchoreaste! ¿Qué pasa? Jasmín, te hice un favor, ¿entendés? ¿Qué pasa acá? Nada. Preguntále a él. ¿Cómo que nada? Se iba a casar con Tacho, ¿la podés creer? Entonces yo fui, hablé con Tolito, que es el tutor, y le contó porque no sabía nada. ¡Mirazo de vos! ¡Se iba a matar! ¡Pará, Jasmín! ¿Por qué escaparse? ¿Y de mi viejo por qué? Porque si te hago. Y vos, olvídate de mí, me escuchaste, olvídate. ¿Sabés qué? Después de lo que pasó, no creo, difícil. Para mí estás muerto, Nachito. Y ni si te ocurra acercarte. Esta me la vas a pagar. Te la tengo jurada, y de por vía. ¿Me puedo decir qué pasa acá? Viejo, estuviste con ella, ahora se va a casar con Tacho, no me dijiste nada. ¿Qué pasa? Pasa que esta mina a mí no me va a tratar así. ¿Ella me la juró? Yo se la juro dos veces. Agüero. Bedoya Agüero. Sí, con el director. La plata que me estás haciendo gastar en teléfono. Y la vas a pagar. Con sangre, sudor y lágrimas. ¡Chimpancé asqueroso! Sí, con el mismo habla. Escúchenme una cosa. Acá está el moscoso. Se les escapa y no me avisan. No, no, no quiero que avisen a nadie ahora. No le digan al juez a nadie. Llamaba para decir eso nada más. Y ahora corto, que el teléfono es medido y es larga distancia. ¿Qué tengo que hacer con vos? ¿Te tengo que mandar a un lugar peor que al escorial? Yo no quiero ir. Y al señor Bartolomé le importa un bledo, lo que quieras o no quieras. A ver si entendés. ¡Hija solterona! ¡Mini orangután del demonio! ¡Mamá! ¡Hija mía, hola! Pero, Moni, Moni, ¿cómo se va a escapar así? Con el corazón en la boca estábamos. Bueno, mira cómo me hace gritar. Parezco un ogro. Nada que ver, Tini. Anda a la cocina, mi amor, ¿sí? No. ¿Volviste? ¿Está bien? Vamos a jugar. No, 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 no. Monito está en penitencia. ¡Mentira! No le hables así al señor. Espéranos en la cocina, tenemos que hablar con Monito. ¿Sí, mami? Anda a jugar necesitas, ¿eh, papi? ¿Y si te ganaste una parcela en el cementerio de Pulgas? No, pará, pará, que el horno no está para bollos, en serio. Bueno, no está para bollos, justamente por eso vine. Me vas a explicar qué pasa en esta casa, por qué se quieren escapar, me das vueltas todo el día. ¿Queremos buscar un lugar mejor, nada más que eso? Rama, no soy tonta. En algún momento me vas a tener que explicar qué pasa. Bueno, atendí. Hola. Sí, sí, ya estoy acá. Dale. Sí, entrá por el jardín. Estás ahí cerquita. Entrá por el jardín, ya estoy acá. Eso. ¿Quién es? Sorpresa para Mar. ¿Sorpresa para Mar? Sí. ¿Por qué? No sé, me quedé colgada con lo que pasó la otra vez y... No sé, viste, la mina metió la pata, pero no me cae mal. Sí, sí. Y no sé, pensé que como ya está sola, nos ve a nosotros juntos, no está buena la situación. Se me ocurre que un clavo saca otro clavo. Pará, pará, pará. ¿Vos le querés presentar un tipo a Mar? ¿Te jode? No, no, no me jode, pero no sé si a Mar le va a servir que le present... ¿Qué pasa conmigo? Bueno, te contaba a Rama que tengo ganas de presentarte a alguien. O en realidad ya lo conocés. ¿Viste a Maxi, mi primo, el que estaba el otro día en la clase de salsa? Ah, sí, sí, como para olvidarlo. ¿Qué pasa? Pegó onda con vos. ¿Qué? Sí, adelante. Maxi, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Pasa? ¿Vení? Hola, hola. Bueno, Rama ya lo tenés. Sí, sí. ¿Qué llamar? ¿Te acordás de la clase de salsa? Sí, como para olvidarla. Hola. Hola. ¿Canzó? ¿Qué? Mamá, me quedé colgada de la rama. Mamá. Yo creí que me iba a caer. Mamá, estabas a dieta, no le entrés todo el tiempo. No, pero acabé de... ¿Te acuerdas? Ay, mira. ¿Qué mancha? Bueno, vos decís, para, para. Vos decís que vomitaste. ¿Eh? Vomitaste. Me sentí mal que ir al baño porque vomite. Ay, ay. La pasé muy bien. Yo también. Escuchame. Hijo, hijo. Esto es una mentira piadosa, no es una mentira grosa. Es una mentira chiquitita que fue para pasarla bien con la abuela, pasarla bien con papá. Ahora métete en el colegio, ¿sí? Sí, entendí, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Está todo bien? ¿Métete en el colegio? A lo mejor no se dieron cuenta ni que saliste. ¿Me acompañan? No, ¿qué te vamos a acompañar? ¿Te puedo decir algo, hijo? ¿Te puedo decir algo que de verdad siento? Estás bajón. Estás bajón y la pasamos bien. ¿No la pasaste bien? La pasaste bien. ¿Y entonces? No, pero quiero que la acompañe. ¿Ya está? No, compañero, disimuladamente, ¿eh? Más vale. Qué gran ejemplo para Cristóbal, ¿eh? Ahora, señor. Vas a pasar hambre, mocoso. ¿Qué haces? ¡Sos un cobarde, flaco! La verdad es que tenés poco de hombre. ¿Meterte con nena, sí? ¡Haz cómedas! ¿Ah, sí? ¿Vos ya sos un hombre? ¿Ya sos un hombre? ¿Vos me puedo meter con vos? Probáme. A ver, te las tenés bien puestas. Cosa que dudo. No lo dudes. Y vos quédate quietito ahí. Hasta que yo decida dónde te mando, ¿sí? Seguramente no va a ser un lugar tan agradable como este. ¡No me da el miedo, botón! ¡Respeto, chimpancía! ¡Haz que quieto está ahí, eh! ¡Vamos! Tranquilo. Yo te voy a cuidar, te lo prometo. Señor, gracias por defenderme. No lo hice por vos, Justina. Ah, no, claro, claro. Para que aprendan. Con usted quiero hablar. ¿Ah, sí? Pero yo no, fíjese. Yo no tengo nada que hablar con usted. A ver si le entra en esa cabecita hueca que tiene. ¿Le entra o no le entra? ¿Las dejo solas? No. Quédese. Y pare la oreja. Porque lo que voy a hacer, lo voy a hacer. ¿Les guste o no? Así todos nos sacamos la duda, ¿no? ¿Perdón? Me voy a hacer una prueba de sangre con luz. ¿Un ADN? ¿Eh? Sí. Para ver si las dos somos hermanas. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Loca! ¡Desquiciada, tribulada estás! Díganle todo lo que quieran, no me importa. Cuando la limona es grande, hasta el santo desconfía. ¡Delirás! Y póngale que sí. Póngale que deliró, no me importa. El ADN lo voy a hacer igual. ¡Abra, policía lastimado! ¡Abra, turros! ¿Qué es eso? Nada. ¿Qué? ¡Abran! ¡Abran! Pero ese estacho, ¿dónde está? ¡Ningún lugar! ¡Estás desquiciada, trasnochada, loca! ¡Cielo, cielo, cielo! ¡Lo metieron ahí! ¡Ellos lo metieron ahí! ¿Qué decís? ¿Qué haces? ¿Qué viste? ¿A dónde vas? ¡Vení para acá! ¡Abran! ¿Qué es esto? ¡Ábranme la puerta, cuarto! ¡Sí, no estamos acá, monito querido! ¡Ábranme! ¡Andate de acá, cielito! ¡Andate! ¡Ah! ¡Que me obra el incendio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me la vas a pagar! ¡Me la vas a pagar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abranme la puerta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Morita te ha ido! ¡Basura! ¡Vaya para adentro! ¡Es un horror! ¡Usted no tiene nombre, Bartolomé! Soy Bartolomé de Don Zagüero. ¡Amo, dueño y señor de todos ustedes! ¡Esto se terminó! ¡Como que vellamos cielos mágicos que esto se... Mamá, yo sé cómo manejar esta situación. ¿Puedes confiar en mí? Por él. Dale, vaya, vaya. Espera ahí, papá, que va a hablar una cosa con... Escuchame bien lo que te voy a decir. ¿Qué? No, 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 lo que vos pensás. Se me sentía mal, yo pasé a retirarlo. No, mientas. No, mientas. ¿Lo raptaste del colegio? No, dice eso. Oficial, quiero que informen esto a la jueza para que le revoquen el régimen de visitar. No, vos no me vas a hacer revocar nada. A ver, por favor, voy a hablar yo. No es para tanto. La realidad es que Cristóbal quiere escaparse siempre y yo sé que Nico nos va a ayudar con esto, ¿no, Nico? ¿Ah, sí? ¿Cómo? Decime, decime cómo querés que te ayude. ¿Qué querés que haga? Que hagas lo que ya te dije, que hables con él, que le pidas que cambie de actitud, que venga con nosotros al campo. Es lo mejor, Nico. Yo no puedo pedirle eso. No, ni tenés necesidad porque no vas a volver a verlo nunca más. Por favor, de ninguna manera. Nicolás va a seguir visitando a Cristóbal y además va a hablar con él para pedirle que cambie de actitud, ¿no, Nico? Dame un minuto. Que vaya. Un minuto, pido, que vaya. ¿Estamos en el horno, agua? No, 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 no estamos en el horno. Está todo, está todo bien. Lo único que papá te tiene que pedir un favor. ¿Querés ir al campo? ¿Con vos? No, con Marcos y con tu mamá. No, no, escúchame, yo necesito que vayas un fin de semana con ellos. Ufá.